Bueno, y cuéntenos, ¿qué le dijeron? Es que fíjate que hubo una persona que se comunicó conmigo y pues me estaba comentando que quiere que hagamos acá un almuerzo y pues yo le comenté que estaba bien, ¿verdad? Y entonces me dijo que él quiere que almorcemos acá y que convivamos, ¿verdad? Y entonces el día de hoy estaba pensando yo hacerlo, no sé qué decir, si tenemos tiempo para que comamos acá, pues. Como ya ves de que a veces vamos a hacer otras cosas y no sé cómo estamos. Bien, tenemos todo, la mañana y toda la tarde. Ah, ya. Este, y pues, no sé, ¿qué hacer? Yo por ahora le estoy comentando para que ustedes me digan qué podemos comer. ¿Qué vamos a comer, Liz? ¿Frijoles? Yo lo que sé. Huevo, chipilín, quilete, lo que sea. Pero ahorita no se encuentra quilete. Lo que pasa es que chipilín ya no hay, pero más que otras ramitas. Si no, quisiéramos un caldo, va con echarle pollo ahí al caldo de chipilín, qué rico sale. Yo he comido así, ¿no sé ustedes? Sí. ¿Va que sí? Ayer. No, antierro. Ah, hicieron caldo de pollo con chipilín. Este, y ahorita a esta hora, carne, ¿sabes? Encontraremos, ya es tarde. Sí, está recién. Sería bueno pollo, va. Ay, no, carne. Sí, ahorita, además ya no hay ahorita carne. ¿Pollo decía yo? No sé qué opinan ustedes. Pollo. Sí, pero no sé si... Pero frito. Con ensalada, va. Sí. Va que sí. Ah, va. ¿Usted qué opina a ti? Está bien. Que tenga aceite. Sí, él dijo de que quería que convivieran a todo el grupo. Ajá, todo eso. Aceite hay. Aceite hay ahí. Hay aceite. Hay frijoles también, por si queremos frijolitos. Yo cociné frijoles ayer. Hay frijoles bastantes. Ajá, alcanza pues. Solo se acompaña con ensalada. Sí, está bien. Sí, no solo ensalada. ¿Y de tomar? De tomar... Nosotros a Guapura. A ver, ¿qué quieren tomar? ¿Brend? A Guapura. A Guapura. Estamos a dieta. ¿Tío? ¿Desde cuándo? ¿Desde hoy? O se compra un Jumbo, va. Ahí para los que quieran tomar. Oiga, el tío a Guapura quiere tomar. Eso, tío. Ay, pero si le trae la peste ahí. También. ¿También? ¿También? Eso sí. Yo soy todoterreno. Es que si ahora le estamos preguntando qué quiere. O se puede tomar un poquito y agua. Es que uno no quiere pepsi. Ya viendo el Jumbo ya está en tracción. Se ha entojado, ¿no? Que labore. Y si va porque ya bien te da ganas de tomar la gaseosa. Entonces eso vamos a preparar aquí. Ah, vas a esto. Vamos, Luchi. Aquí salgo. Aquí ven de cerca, ¿no? Me lo llevé porque dije yo, le voy a comentar. Y si no, a ver qué hacemos. Y lo partimos. Ve. Ajá, aquí está. ¿Y qué? ¿Ves de cerca aquí o quieres ir hasta el cruce? Este, vamos hasta el cruce porque aquí no. Ajá. Aquí tal vez saldrá pollo, pero igual ya es tal vez de... ¿Saben igual nos dicen? ¿Para la ensalada no creo que hay acá? Sería en el centro. Ajá. Para pepinos y todo eso. Ah, sí, sí. Mejor lo compramos todo allá. Sí. Está bueno pues. No, vamos a ir. Vamos. Allá, doctor. Ay. No se van a ir a caer mucha. No. ¿La noche me voy a llevar? Ah, bueno. Ahí regresamos. Vaya. Es cierto, mamá. ¡Rudy! ¿Qué es lo que haces? ¡Rudy! Ahí está. ¿Ah? ¿Le voy a dar la moto? Dale, hombre. No hay necesidad que la pida. ¿Para que sí? Yo así me quedé cuando dijo ni he prestado la moto. ¡Para la cara! A ver si vas a salir vos, por eso te la estoy dando. Yo no estoy saliendo a ningún lado. Ah. Ahí vengo. Vaya. ¿Y cómo ayudamos a ir? Va pues. ¿Hace el caballito? Está, 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 está. Mira, la lucha. Mira. ¿Cómo se da la lucha con gorra? Sí, va que sí. ¿Qué de agua, tío? Gracias. Y yo quiero también. Ahí hay, no es la gana. Y es de la vida, saca su peso. Ahí está. Pero si aquí hay para cocinar, ¿por qué mandaron? ¿Qué? Y como aparte del consumo de ella. ¿Qué de agua? ¿Qué? ¿Aguita? No. También fría. Yo sí lo agarro. Sí, usted. Agarra, pa. Dale una a la... Que siempre le ofrezco y no, no, yo no le saco. ¿Qué? A no le gusta agarrar. No. No. Bien, yo he agarrado a veces. Mira. A veces sí. ¿Qué, ya están llenas? Ah, como por aquí así, mamá. ¿Pero qué hace? ¿De qué sale eso? ¿O 25? No, de que sale. Ah. Las patojas, pero... Y de 5. Un billetillo agarran un que sale, plum, lo he hecho. Yo voy a ver que voy a empezar. Bueno, muchachos, nos quedamos. Ahora, bueno, tenemos que esperar todas las cosas para que... Ah, pero al menos que hay que preparar, ¿qué? Algo. O sea, déjate de hacer qué hacer, ¿qué va a ocuparla? Yo voy a lavar a unos calcitos. Sí, me voy a ir yo. Ah. Le voy a ayudar. ¿Les pasa nada a usted de allá y yo les...? ¿Está bueno? Sí, sí. Justo, pero una sacovita no lo sabe. Bien. Yo no soy bodo. No, muchachos. Está... El... Don Rudy lo había lavado atrás. ¿Ah? Lo había lavado atrás. No, no, con estar ahí. Pero aquí le voy a ayudar ya. Don Rudy es el ama de casa. El ama de casa. Es que se apriende, dígame. Sí, va a ver. Yo miro que Don Rudy es bien inteligente para todo. Estaba... ¿Usted lo conoce a él? ¿Me hace la conocida? Sí, sí. Sí, yo lo conozco. ¿Y usted a ella, Don Rudy? ¿También? Sí. Sí. Ah. O sea, yo digo que sí es muy inteligente para todo. Y bien. En forma. Este... Bien, en forma. En forma de bien. Ay. ¡Ah! Ya. No le había atisado, mamá, así. No. Pero así como tío no, ¿ah? No, así como usted, sí. Ah, ya vio, tío. Ya vio. Mira que sí hace ejercicio. Ajá. ¿Qué es el ejercicio? Está cabrón, tío. Pero como yo no puedo hacer, que me enseñe. Ay, pues tan fácil que eso hace ejercicio. Es que yo no puedo yo hacer... Usted no ha hecho ejercicio. Y sí quiero aprender, por eso usted quiere que me enseñe. Ah, entonces sí. Él puede no hacer ejercicio. Sí, ¿por qué? Hay que empezar con la pesa, ¿ah? Sí. Ah, ¿de verdad? ¿Cómo se está? Allá, de este lado, la tiene la Inga. Ah, bueno. Pero esa pesa es directamente suya o de la Inga? La mera verdad que yo se la hice a la Inga. Ah. Para que ella hiciera... Pero hay veces que hace y veces que no. Es que a veces tiene ganas y a veces no. Casi que no le dan ganas a la jodida. Pero sí, es bueno hacer ejercicio. ¿Pero usted cómo le gusta? ¿Delgadas o gordas? ¿O así como yo? La mera la verdad que sí me la puse difícil. ¿Cuál le estoy preguntando? ¿Por qué? ¿Delgadas, gordas o así como yo? ¿Gordas, delgadas? Yo creo que es igual para ti. Sí, igual. ¿Ya ves? Sí, es igual. ¿Y así como yo? Mírame bien. Ya me quedaba visto, tío. Usted siempre mira el buscapleito. Uno de hombre es lo primero que mira. No me va a dejar mentir. ¿Verdad que es cierto? Y usted, usted tía mira lo mismo que él. Uno va en el mercado, va tío, y se pasó la muchacha. No le importa uno chocar con otro. Ahora tiene que ver a puro tú. Eso es normal, uno de hombre sabe por qué será. Me gusta codiciar el... Ajá, cabrón. El tracerón. El tracerón. Así es uno de hombre. Y todos somos así. Todos. Es raro el hombre que va a decir que no. Porque no, pero va a estar mintiendo. La mayoría, la mayoría. Todos, toditos. Porque el que se quiera ser santo, esas son mentiras. Pero ni el tío que es bien calladito, ese que eso es lo que mira. Ajá, sí. Sí, yo he controlado varios. ¿Qué es la figura de la mujer? La mujer tiene que tener su figurita. En cambio, un mundo de hombres. ¿Tiene figura? No, debe ser figura, pero... Tiene una figura de más de algo, pues, pero... Mira así como lo pude, pues. Mira que se hace ejercicio, mira que brazos. Es que él estuvo en el ejército. Yo sí soy. Y mire sus bellitos que tiene, muy bonitos, mire. Sí, es lo que sí, es lo que sí. ¡Legendio! ¡Legendio! ¿Nosotros qué están todos... todos carnosos, tío? No, hombre, no se va a un carno. No, es el color de eso. Ajá. También ella, mire, tío, es bien belluda. Yo sí. Venga, arrancaste a los tíos. No, saben que a los ustedes. Si porque al tío estamos poniendo Usted quiere y al tío Ustedes siéntese, tienen que asistir Estamos miedos Oh ya lo oí Yo pongo al tío Pongo al tío de ejemplo El tío no hace nada La lucha No la hay No, no se puede ganar la lucha No, pobrecita puede caer en la moto No, hombre Ahorita no se cae Ay, lodo Ay, si va, llovió ayer ¿Ahí me he tomado hoy? Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo le vamos, Luis? Bien, ¿cómo va a ser bien? Aquí estamos, mirá El Tommy se desaparece y ya aparece de la nada ¿Qué cargas? ¿Qué lo que cargo? ¿Sí? Yo te miro algo meros de esperar ¿Estás echando un cigarro? No, no ¿Qué de la mujer? Ajá, ahorita va a hablar con la otra Ah, ¿con la otra? Con la otra que, este, supuestamente que vino aquí a ver Que vino conmigo ¿Se iba a venir? Ah, no, hombre La otra que estuvo para mi mujer ¿Por eso? ¿Pero qué? ¿Se quiere venir, Jolino? Este ¿Dónde va a ser? Pongo allá porque ahí no se a mí ¿Aquí viene? Me deja asustar Sí, cabrón La otra semana se va a venir ¿Y qué va a hacer con los dos? Ahí los voy a tener Dos mujeres Un camini Pero, este, como dijo Don Rudy O sea, no le importa si son gordas o delgadas No, queda como un poquito más delgadas Pero Ah, casi el mismo ¿Cómo le hará Tommy? Sabes ¿No me has miedo? Cabrón Sí Te felicito en este ojo Que seas puro Y la otra pues el sábado se viene Ah, tú chicas Está bueno A ver a quién va a preferir usted Una noche con una y la otra noche con la otra Pues sí Lo bueno que está dispuesto a compartir Ah, no, pues Él, pero las mujeres no Las mujeres, tal vez Bueno, vamos a esperar entonces Los que fueron a tener las patojas Está bueno